Muy buenos días queridos alumnos de los octavos básicos, un gusto volver a saludarlos por estas pantallas. Espero que estén muy bien en sus casas, que hayan tenido un buen fin de semana. Y ya hoy día martes comenzamos con otra semana de proceso. Les recuerdo que la semana anterior ya empezamos con este nuevo concepto de instalación artística. Ya habíamos cerrado nuestro proceso anterior, ya recibieron sus evaluaciones y comentarios, espero que hayamos terminado, hayamos revisado ese material. Importante, chiquillos, que cuando revisen forms vean los comentarios que yo les pongo abajo para que vean en qué elementos se equivocaron y no se vuelvan a repetir en los trabajos. Qué bien. Así que hoy día continuamos con este concepto de la instalación artística. Recuerdan que lo que vimos, habíamos revisado este concepto y habíamos visto algunos ejemplos. Ya en nuestra semana 2, estamos en nuestra semana 2 de proceso, así que revisemos en qué debiésemos ir y qué conceptos podríamos también empezar a trabajar para aplicar. Seguimos con nuestro objetivo de la semana pasada, que era crear trabajos visuales relacionados con la instalación como medio de expresión contemporánea. Recordarles que este concepto es relativamente nuevo. Hablamos del nuevo de los 60 en adelante. Es algo nuevo, relacionado con la historia del arte. Así que, pero sí, todavía está en boga porque se ha ido modificando de manera técnica utilizando otro tipo de herramientas, agregando, por ejemplo, qué cosa. ¿Recuerdan qué elementos podríamos agregar como técnica? Podríamos agregar los computadores, videos, multimedia. Hoy en día la instalación puede ser cualquier cosa. Y les dejo aquí otra imagen de referencia. Podemos utilizar un espacio desde el piso. Podemos colgar elementos, podemos pegar en murallas. Podemos utilizar también, pueden ser personas que tengan alguna disposición específica en un espacio. Ustedes pueden hacerlo de la manera que más creativamente se les ocurra. Por eso es importante que hoy día me envíen la idea para que vayamos revisando qué tan factible es de hacer. ¿Qué de la instalación artística se guarda? Habíamos visto espacio, habíamos visto todo esto de la controversia, del impacto al espectador. Y habíamos dicho que el arte era un arte contemporáneo, como lo mencionamos antes, en el cual el artista utiliza como parte de la composición el propio medio, o sea, el espacio. Paredes, pisos, luces, instalaciones, además de objetos diversos que me han preguntado qué elementos pueden ser. Si puede ser, puede ser el mismo objeto y se repite. Sí, puede ser el mismo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar solo con tijeras, puedo tener 10 tijeras ubicadas en un espacio. No es necesario que sean cosas diferentes entre sí. Aquí vemos otra imagen de referencia. Estas tortuguitas que aparecen, son tortugas que están hechas de yeso, que están en gran cantidad, como ustedes ven. Y están en un espacio determinado, con un fondo determinado, como pueden ver. Y que tienen esa dirección hacia un espacio. Ahí va el mensaje en la cantidad para producir impacto. La relación con personas puede ser. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué podríamos deducir de este trabajo? El blanco también tiene algo que decirnos. La dirección tiene algo que decirnos. La cantidad de elementos tiene algo que decirnos. El espacio. Todos esos factores son importantes que ustedes puedan tener al momento de crear esta obra. Ya habíamos visto ciertos, chicos, diferentes representantes, con diferentes formas de trabajar, con la escultura, con elementos del arte póvera, como aparece aquí Michelangelo, con elementos como ya usados, ya. Con el video, la foto, como aparece aquí, Woltansky. Y también habíamos visto el colectivo CADA, que es nacional, como intervenciones en espacio. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una instalación en casa, o en el espacio abierto donde ustedes estén. Artística seleccionando un tema y la entrega de un mensaje visual y teórico. Es súper importante que ustedes me expliquen cuál es el mensaje que quieren entregar para poder hacer la relación con el elemento visual. Porque puede que ustedes tengan una idea muy clara. Yo quiero expresar esto y quiero entregar este mensaje. Pero la decisión de los objetos que vayas a poner quizás no funciona. Entonces, ahí es súper importante nuestro proceso. Entonces, la entrega de hoy tiene que estar clarita para que podamos revisar. Y yo les puedo decir si va a funcionar o puede ser esto mejor, o de tal color, o tal espacio. ¿Qué material ustedes debían tener? Material seleccionado por ustedes. Lo que tengan en casa, ¿pueden ser hechos por ustedes o pueden ser objetos del cotidiano? El espacio a intervenir, seleccionarlo. El adhesivo o mecanismo a utilizar, si van a colgar, si van a pegar, si van a dejar en el piso. Ahí ustedes lo escriben. Y la cámara fotográfica o la cámara del celular, para poder hacer el registro final. ¿Cuál era nuestro paso a paso? Primero, seleccionar el tema, que ya debes estar listo. Seleccionar y describir el mensaje, que también debes estar listo. Buscar y seleccionar el espacio a intervenir. También seleccionar el material a utilizar o crear. Relativamente, puede ser modificado. Preparar el material, realizarlo o adecuarlo. Lo que ya debiesen comenzar a hacer durante esta semana. Instalarlo en el espacio, nos queda tiempo. Y sacar las fotografías también. Aquí tenemos otra imagen de referencia. Puras tiras de papel volantil. Con diferentes tonalidades. En una dirección específica. En la que las personas pueden interactuar con ella. ¿Qué mensaje nos querrá entregar? Los colores nos pueden decir algo. La forma también nos puede decir algo. La movilidad también nos puede decir algo. Y los requisitos mínimos. Enviar boceto con la descripción escrita teórica hoy día. Tienen mínimo cinco elementos de la instalación. Pueden ser diferentes o pueden ser iguales entre ellos. El mensaje se debe comprender con claridad. Y registrar al menos tres fotografías de calidad para el envío. Y hoy día también para el envío del boceto. Hoy día, martes primero de septiembre. Ya septiembre. Envío obligatorio a través del correo electrónico. Envíen una fotografía de tu croquera. Con la siguiente información. Escribe claro, por favor. Para yo poder comprender. Sobre todo a través de la fotografía. Que es más difícil. Escriban clarito en la foto. Pueden agregar colores. Los que ustedes quieran. El boceto dibujado de la instalación. Pueden hacer un diseño, un cuadradito. El espacio donde lo van a hacer. Y el diseño que van a crear. O qué objetos van a utilizar. El mensaje que quieren entregar. Y los materiales a utilizar. Y las fechas aquí. Ustedes ya las manejan. Las revisamos la semana anterior. Les dejo la rubrica chicos. Para que la puedan revisar nuevamente. Si es que la semana pasada no lo realizaron. Ya la explicamos. Otra imagen de referencia. Aquí tengo repetido también elementos. El mismo columpio que tiene. Una disposición en un espacio cerrado. Ya también nos entra como mensaje. El color. El que esté rota. Ya. El que no haya nadie utilizándola. Y les dejo links de apoyo. Para que los puedan revisar de diferentes. Principalmente están relacionados con. Instalaciones artísticas. Que ya se han hecho. Para que puedan sacar ideas. Para que las puedan revisar. El uso del color. O la forma de colgar algo. Revísenlo. Así que espero que. Espero sus envíos hoy día. A través del correo. Con las características que acabamos de revisar. Y seguimos trabajando en esta idea. Y las dudas o consultas. Me las hacen llegar a través del correo. O a través del celular. Si es que no pueden. Por el correo. Les dejo un abrazo. Y que estén muy bien. Ok. Gracias.